Orientación, información, verificación, todo esto y más. En las 58 delegaciones de Profeco en todo el país. Y también, si quieres prepararte el mejor café para no quedarte dormido en los partidos del mundial, conoce la calidad de más de 40 modelos de cafeteras en la revista de junio. Para que no te tomen el pelo, te decimos cómo prevenir los engaños en los tratamientos contra la calvicie. Profeco te informa para que compres siempre lo mejor en la revista del consumidor.